¡Masivo! Esto está como como pa' rumbear Pa' pasarla caliente Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Esto está como como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente De pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su給, suma. Subela, bájala y vuelve abajo, basala. Suelta las caderas y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin. A esta iv down, brinca la casa cambe, la casen tabela. Canta a la suela, sube esa tela, sígueme el pasoqué. Suena la rumba buena que hay muchas nenas, mira la escena. Voy a mandar arriba a Estados Unidos, seguimosWoman Smart en el suelo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el limbo Y tú estás como, como, pa, como, pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente con toda mi mente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Y tú estás como, como, pa, como, pa, como pa rumbear Pa bailar lo caliente, de pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta, como la cintura, el ritmo se ajusta Es que me tiene loco, está soltura, ese movimiento es una dulzura No importa las banderas, se formó el sal pa'l fuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh, mano arriba no la dejé Oh, eh, oh, se que mata la mares Mi vida llegando de arriba, gozando la temperatura Yo te vi bailando el ritmo Debería a puesta en la esquina Y de que el pal de bocina Si todos llegan por el ritmo Y tú estás como, como, pa, como, pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente con toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes dar menos Su, 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 ma Mi vida está como, como, pa, como, pa, como, pa Pa bailarlo caliente De pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes dar menos Su, 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 ma Ma, 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 si, bo Ma, 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 si, bo Ma, 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 si, bo ¡Gracias!